Hola Marketer, crear música gratis a partir de un prompt de texto con calidad aceptable e incluyendo voces sintéticas. Ese es el nuevo nivel desbloqueado por ZUNO versión 3, la última de las inteligencias artificiales generativas de uso masivo que ha llegado para unirse a ChatGPT, Gemini, DimeStudio, DALI 3 y otras más. En este vídeo te explicaré qué es esta nueva herramienta de inteligencia artificial para que puedas utilizar ZUNO fácilmente y sacarle todo el partido y sobre todo cómo utilizarla. ¿Preparado para componer tu primera obra musical? Let's go! ZUNO es una herramienta de inteligencia artificial generativa que permite crear música tanto instrumental como con voz humana de forma sencilla y en pocos segundos. ZUNO fue creada por un equipo de músicos y expertos en inteligencia artificial ubicados en Cambridge, liderados por su CEO Mickey Shulman. Aunque ZUNO ya estaba disponible desde hace meses, fue tras el lanzamiento de su versión 3, el pasado 21 de marzo, cuando esta inteligencia artificial despegó a nivel mundial, dejando a miles de usuarios perplejos. Nosotros entre ellos. ZUNO presenta muchas de las características que han permitido a otras inteligencias artificiales adquirir el rango de mainstream. Tanto es así que a día de hoy podríamos decir que se trata de algo así como el ChatGPT de la música, una herramienta fácil de usar y que cuenta con un plan gratuito más que suficiente para generar tantas canciones como para alcanzar la viralidad en poco tiempo. Veamos ese plan básico. Es accesible mediante registro y te permite, a 50 créditos gratis al día, esto te servirá para crear hasta 10 canciones de 2 minutos de duración al día. En realidad son 5 pares de canciones por pronto, pero bueno. Expandir las canciones creadas para hacerlas más largas o incluso remezclarlas. También te permite generar canciones instrumentales o con voz sintética creada por la propia inteligencia artificial. También puedes elegir estilo de música, arreglos, ambientación, ritmo de la canción, etc. Y también puedes darle a ZUNO la letra que debe incluir en la canción o darle contexto y que sea ella quien cree la letra en español, en inglés, francés o chino. La música también se puede descargar o compartir mediante enlace, pero eso sí, debes tener en cuenta que estas canciones creadas de forma gratuita se pueden publicar y compartir, pero siempre atribuyendo la creación a ZUNO, música creada con ZUNO. No se puede utilizar para lo que ZUNO denomina uso comercial, así que no puedes subir tus creaciones a YouTube, Spotify, etc. Tal y como explica en su web, el uso comercial incluye cualquier uso que genere ingreso. Esto incluye la monetización en sitios como YouTube y subir canciones a servicios de streaming de música como Spotify y Apple Music. También incluye licenciar tus canciones para su uso en un anuncio, película, programa de televisión o incluso un podcast. Ahora bien, ¿cómo empezar a usar ZUNO? Cuando entres en ZUNO te vas a encontrar con algo como esto. En esta pantalla inicial podrás ver una muestra de todas las canciones que los usuarios de ZUNO han ido creando y haciendo públicas. Como ves, puedes explorar la pestaña de tendencias para ver cuáles están siendo más escuchadas e incluso darle like a aquellas que prefieras. Para empezar a crear música deberás darle al botón de Create en la esquina superior izquierda de tu pantalla. A partir de aquí tienes dos opciones. La primera, crear una canción simplemente a partir de una descripción, tal y como harías para crear una imagen en DALI 3. Incluyes el prompt, marcas si quieres que la canción sea instrumental, es decir, sin voz o no. En ese caso se generará una letra cantada por una voz sintética. Y listo. Algo como esto. Y segundo, crear una canción incluyendo tu propia letra. Para ello deberás activar el Custom Mode y completar por separado la letra de la canción, su estilo y claro, el título que tendrá. Aquí tu imaginación es la que manda. Pero algo como esto. Consejos para crear canciones con Suno. Suno busca la creación de contenido original y por ello, para tratar de no meterse en problemas legales, no seguirá tus instrucciones si le pides que cree una canción al estilo de algún grupo o autor reconocido. En vez de eso, deberás darle detalles de cómo es esa música. Es decir, en vez de pedirle una canción al estilo de Green Day, tendrás que pedirle una canción al estilo de punk rock americano de los 90. Aporta todos los detalles que veas necesarios sobre la música. Estilo pop, rock, heavy, salsa, flamenco, etc. Con todos los matices que quieras. Aporta instrumentos a utilizar, ritmo de la canción, arreglos... Como cualquier inteligencia artificial generadora, cuantos más detalles, mejor se adaptará el resultado a lo que busca. En mi experiencia, la combinación de letras y música es mejor, más precisa. Si no le das la letra y dejas que Suno, sea quien la cree. Esto es lógico, pensando en que si le aportas una letra, deberás pensarla muy bien antes para que se adapte al ritmo y compás de la canción. Te aseguro que Suno se esforzará igualmente en que encaje. Como verás en alguna de las canciones que hemos creado, lo de mezclar idiomas no se le da del todo bien. Mejor créalas por completo en español, inglés o chino o francés. Y por supuesto, ten paciencia. Normalmente, Suno genera las canciones en menos de un minuto. Si estás en España, mejor úsala por la mañana tarde. Por la noche es probable que te encuentres con problemas de saturación de plataforma, por exceso de peticiones llegadas desde Estados Unidos. En esos casos de saturación, Suno limita la creación a los usuarios de pago. Y si te quedas con ganas de más con alguna de tus magníficas creaciones, puedes completarla fácilmente utilizando la opción de Continue from this clip. Suno generará dos finales alternativos que podrás pegar a tu creación original. Planes de pago en Suno. Como decíamos, Suno también cuenta con un par de planes de pago. Como verás, utilizar cualquiera de ellos te permite crear un número ingente de canciones. 500 al mes en plan pro, 2.000 al mes en Premiere. Además de más velocidad en la generación. En cualquier caso, la gran ventaja de todos estos planes es que incluso pagando solo un mes, toda la música que crees durante ese tiempo se queda para ti, para siempre, aunque te des de baja en el servicio, con la incidencia de uso comercial. Algo muy apetitoso. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos que hemos creado con Suno. Ya que evidentemente no nos hemos resistido a crear canciones sobre marketing for e-commerce en esta inteligencia artificial. Aquí va una muestra de ellas, con el prompt utilizado, y todas con el modo gratuito. Por ejemplo, la primera. ¿Cómo sería nuestro himno estilo rock progresivo de los 90? ¿Y si fuera música tradicional gallega? Vamos a darle ahora un poco de bailoteo. ¿Qué tal un poco de cumbia? Bueno, y si no te gusta bailar tanto como nosotros, no pasa nada, pero podemos intentarlo estilo dark metal. Bueno, a ver, marketer, ¿qué tal? ¿Cuál de estas versiones te ha gustado más? Déjalo en comentarios. Espero que esta inteligencia artificial abra un mundo de oportunidades para ti y para tu negocio. Ya que estás, déjanos un like, suscríbete para más vídeos como este, y nos vemos la próxima semana. Bye bye. ¡Suscríbete! Dale a like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.